hola a todos chiquis y chicas si os acordáis lo de dejamos aquí en pokémon enveralda si vale por aquí vale vamos a ver a no estaba con makuhita si lo estamos entrenando vale no vale vamos a pelear vamos a arreglar a esta chica ah que confusión nos da arena al final vale para darselo un poco de tipo tierra vamos a pelear con toda este he entrado en los puertos de todo el mundo pero el mejor es el de cesar portugal voy a quitarle un poco de guau no tanto porque si no no vas a enterrar vale es muy bien pues vale he encontrado una cojita vamos a sacar vaya por dios que momento más inoportuna vamos a sacar a teilo vale que evoluciona al 22 a suelo parece que dice adelante suelo no te va a caer suelo no tampoco ataque bala de momento creo que no me he dejado nada por hacer de momento es decir he cortado todo el que tiene que cortar con el momento corte he tenido todo que he cogido todas las vallas que había que había por el camino joder al final se lo carga cuanto le quita eso vale le quita 8 vale pero para un combate de doble no sirve ahora lo que quita lo está en serio que yo creo que con eso ya le quitamos le quitamos para asegurar lo que le quitamos el bocón se lo voy a dejar le quito fue ataque bien le quito fue con el guión 1,2 y puff una poquita olvido fue con el guión y aprendió a tiro a quitar 81 seguido cambia vale por macujita quizá debería de cambiar por hero por si acaso a ver people creo que ver nada mas que voy a ver los datos hacer los recabales de esto vale que era que la tierra nada a ver madre mía, va a pasar nada a un ataque a ala y si lo tiene que evitar tiene ventaja en tipo y nivel así que por eso vale, tu tambien eres lo mas bien, bien, bien vale, nos vamos por ah nos vamos por aquí, vale pim, 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 pim mira como corre, mira como uuuh, que de 60 esta parte la hacemos rápido, vale vamonos primero por aquí ahora vamos con esta señora cuando un poco salvaje está habido seguro comiendo vallas lo sabias? alguien lo vio y tuvo la idea de elaborar medicinas con vallas lo sabias? para usarlas con fines medicinales hay que machacarlas y extraer un polvo lo sabias? me tiene ya se diría que las vallas te interesan una barbaridad pues tengo algo ideal para alguien como tu obtuvo aníbal obtuvo bote polvo y lo puso en bolsillo objeto clave hace poco hice instalar unas máquinas en los centros de pokemon que sirven para machacar vallas las máquinas machacadoras de vallas están arriba en la zona directa lo sabias? uuuh, que mal hecho me estoy poniendo podría hacer polvo de vallas usando esas máquinas si me traes mucho polvo de vallas en la hora de diversas medicinas para ti este señor nos da la mt de daño secreto pero tenemos que encontrar a un miembro bueno nos la da el miembro y luego el en fin vamos a entrar a la playa vamos por este lado vamos con este señor el agua de esta zona está limpia pero a veces mis izagón recoge basura en la orilla cuando el agua sucia se evapora cae en forma de lluvia y va a parar a los ríos de los que se saque el agua potable si contaminamos el mar acabamos parlando pato nosotros eh... animal en contra opción a esta altura me dice a ver cuánta gente es tachan ves mi flor del redondo a que las sombras de playa parecen flores gigantes si las miras desde el aire si ya queda menos para montar en un en un rey guazaz un azul y un tentacurro una pulita hay mas que hay mira a otra carrera a eso la caja a eso que bien no tío no lo vean por favor 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 cuerpo puro ya 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 no sabía como azules no es ninguna mierda osea no es ningún peligro vamos a todo por el mismo venga ya tío hay que cargárselo ya eh no 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 a la mierda el ataque no es muy eficaz pero lo justo para debilitarlo mira el 19 eh que bien profecía no no deja de aprenderse ehm vamos a por tentacurro a hierro otra vez mas ataque no cabrón fuuu de que mala leche me esta poniendo a securrir osea ya le he quitado a poco espérate tiro vital y puedo usar bolsito loco no lo malo es que no le puedo bajar la presión no eso no ha dado 2 no macujita todo por el mismo venga ya ese era el segundo tentacul no? bien macujita el 14 macujita azure se ha pegado a eso no hace nada tiro vital es verdad azure es de tipo normal azure es de tipo normal no es de tipo agua no jodete mala 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 bueno da igual ya va a lo que queda de combate fin fin vale no cuajita tiene que subir ya no? vay el nani y vay el nani ay ay que mala suerte no no yo aquí estoy quedado ya acaba de registrar la polla no me lo he muerto me van a cruzar por pedófilo tengo el telefono de una niña pequeña pp pp esto lo hacemos rápido que siempre lo mismo por ahí había otro controlador me cago me cago ay compadre tuyo no se nada solo finjo que se ah mira otro combate doble esa niña nunca no se no se no se no se vale vamos a por wingul venga ya vamos uff que ataque a la al 13 ya sabía de ataque ala es que un gol va primero haga lo que haga, bueno no se que me suele ataque pero cosa difícil y como es currita lo tengo que debilitar de golpe así que ya voy debilitando a mary y me quito un enzima además lo único que nos va a hacer es la defensa ¡oh, la defensa! vale, 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 se me tiene que ir bien ¡ay, oooh, oh! si yo lo sabía yo, como no sé nada un combate triple seria, que se tengo, creo que iré a por un refresco a la casa de la playa quiero mi macujito muy bien se llamo al luchar con otro player Richie tic tacu tic tacu tic tacu tic tacu tic tacu tic tacu bien podemos hacer dos cosas podemos hacer un tiro vital en un pulpo y te tiras por el bolito vale, nada más a presión va por cierto que voy a tener un poquito de acero cuando ya no tenga tanta sed vendrán luchando bien acaba de registrar a la playa Richie en el programa se va a la fruta y te explico a la mano que maquero por aquí que maquero por aquí entrenadores hoy yo soy grande, sus pequeños fuertes reluchos mi padre os da mi muerto a todos la niña me voy por la vida la niña me voy por la vida hostia puta las peleas aburridas no valen la pena los combates feroces si que hacen mejor mejorar al entrenador y su bokema pero si estaba mirando para el otro lado no no niña de punta va a echar contra las bellas Juana jodin 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 lo bueno es que casi tú mismo son deberes controlar tipo eléctrico matki beautyfly taylor me he pegado para entrenar un par de días creo yo venga ya quítale todo el precio 5 le ha quitado 5 oh paraí va a haber pipín hermosa la joyera ha caído ahora me quedó asiento y casi suben es más feroz que el lobo deưởng Joseita arroca me llena soy el dueño del fenomenico ya lo que me gusta es si lo veo de estar alto a mi cuanto le queda para subir de nivel 257 voy a poner a los movimientos voy a ver los datos que ataque que tiene si buscas combate en alta mar yo soy el entrador que lo prometen claro y si, llevo un poco de tipo roca contra un mariden y si me saco un beagle toma ya ni va te va al peligro a youtube le queda poco si mal no recuerdo espero que no se lo come con patata a absorber porque es de tipo volador daño neutro así que te quito de mierda ay por dios vamos tu puedes creo que si tu puedes golpearte a ti mismo si quieres vamos beautiful picotazo venenoso ha tomado por culo uy si ha tomado por culo directamente no le había tenido le cura saco de arma ah apagado por culo bueno 75 75 macho 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 cambio a ir ahora y sacaré hasta el lugar a ver cuando haces un poco de tipo volador puro que sea un primer tipo de volador y si le quiten el tipo normal tío y si no controles de lucha siempre van a estar ahí neutro no se que no no pitocazo no bueno dale macho a ir a ir 23 pega tú tambien es 18 tentaku ahead ya sé a quien voy a sacar lonte para el 23 bueno será de tipo 0 pero si me hace restricción bueno veamos el nivel que sea que será el 11 pues feta lodo Es muy difícil ¿vale? Pero no le podemos bajar la precisión por la vida cuerpo puro. No, 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 no te dejas a ti mismo. Bueno, si usa, venga Iron, tú puedes darle un bofeto a otro lado que te lo cargas en 3. Ahí está, ahí está, el segundo. Mira, te vas cargando. Madre mía, que golpe lúptico. Pum, mía, a nivel conceder, tío, él solito. De todas estas maneras ni más. Este ha sido un señor combate, acepto, la derrota que voy a meter. Ya que estamos aquí, vamos a pelear contra el pequeñín. Te voy a demostrar que mi esposa no tiene que valor, luego no te fijes. Qué mal. A ver, un playero tendrá dos o uno. No sé. Vale, una Surreal. Que puede tener burbuja, eso es lo que me da miedo. Voy a sacar más poquita. De un tiro vital, lo tiene que debitar. Vale, burbuja. Lo que dije. Vale, me baja la velocidad, toma ya. Un tiro y tal. Y me baja el alfes. Onda vital. Golpa genético. Un chulo. Un chulo... Un Charter otra se que... Un frankly. A vé�... Un. y Ufff, bueno no pasa nada soy del tipo agua de momento, tipo unicador del tipo agua. Ya hemos derrotado a todos. Ya hemos terminado con la playa, vamos a ver si esta señora nos da la meta. Vale, 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 nada, si la cinta le fuerza un poco más. ¿Soy curro? No, ni que coña. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ahora quitamos esa cola de Kyover. Como siempre, a cámara rápida, puesto que es lo más, entre comillas, fácil. Por mucho que quisierais salir, no podríais, vale. Vale, vale, vale. Y eso es el carril bici, así que se estaría uno tapado aquí. Vale. 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 Vale, ya podemos salir de aquí, la cola se ha ido, vale, y nos cobran la entrada, ¿vale? Venga, sí. Aquí lo he hecho, ¿vale? Si estás buscando a otro, a ver si soy yo. Anda. Anda, esa es la pieza que pedía el señor Peña de Bebo, gracias que bien, que bien me viene. Ya puedo preparar la expedición. ¿Qué es que hay esas piezas en nuestras? Carlos Pérez. Pero, ¿quiénes son vosotros? Somos el equipo APA. Nuestro jefe quiere esas piezas, te repito, suéltalas. Ah, es verdad, es más chico yo. Espérate, espérate. El único que puede es Diotifat. Es Carabaña, este tipo va más inestos, ¿vale? Evolucionar servido al 40, puede ser. Y la habilidad es piel tosca, ¿vale? Un ataque físico y te llena a ti mismo. Bueno, te quita vida, es lo que quiero decir. Ok. Va a poner energía. Somos disco. Claro que sí campeón. Llegaré a 8 de... a 9. Ah, no, a 10. Me ha ganado una criatura. Aníbal, me ha ganado 300 porque dólares, porque euros, porque yenes. Ay, 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 qué desastre, es que se va a buscar. Aparte, yo me ocupo de todo. Vale, con Drone Super no... no... Bueno, a veces tú pones supersónico. Bueno, pasa nada. Vamos, ahora tú puedes... Que no sé cómo se pronuncia en inglés. Bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés. No sé qué tal 4 pesos. Chupa vida se me quitará 1. Venga, que te está ganando, te está quedando vida. Ahí estamos. Venga, venga, tú puedes, tú puedes. Vamos, 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 vamos. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Buen tramo. Carabañas. No, no, quiero cambiar. Me quería. Una pregunta. Un ataque de tipo de anormal, ¿vale? Vamos, tú puedes, adelante. Nada. Es un ataque físico, bueno, el físico no es, pobre le tira el lodo, le quita uno, malo, el chiquitán de hueón, ¡Venga, algo no más! me quita el 1 ya lo veo empieza el 5 me quita el 1 al 12 vale al 12 vale como como puede ser yo tambien he perdido un momento ah ah porque vale si no conseguimos las piezas estamos listos ah nunca pensé que alguien abandonaría nuestros planes de mangoneo vine a ver porque te acabáis tanto en robar unas piezas de nada y me encuentro con esto ahora os dejáis vencer por párvulos somos el equipo agua y nos encanta el mar y yo soy yo soy Aquiles el líder del equipo agua a ver porque te inmiscuyes en nuestros nobles asuntos no no puede ser no eres del equipo magma momento hay algo que no va a robarnos como debería ser no se no se en fin has de saber que los pokémons la gente toda la vida depende del mar por esta razón el equipo agua se ha consagrado a la expansión del mar no estas de acuerdo si nuestra labor es encomiable ah claro es natural todavía eres muy joven para entender tal loable objetivo pero si te vuelves a poner a nuestros designios tendrás que sufrir las consecuencias no digas que no te lo he advertido que no se te olvide que al favor eres ah si eres Aníbal uff que situación tan violenta gracias por salvarnos ah si casi me olvido de que además has salido las pesas de Debo levanté dos piensas de Debo un momento un momento por favor eh cada vez pues adelante no hay tiempo que perder tenemos que hacer por lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición a fondo del oceánico gracias y disculpadme pero es que tengo cosas que hacer ahora bien tu puedes darte todas las vueltas que quieras por aquí curioso cuanto te apetezca bueno bueno lo que hay son un montón de ordenadores submarinos que se saca de aquí ah que haces aquí yo soy el miembro del equipo agua al que diste la paliza en el túnel Fervegal recuerda a la toma espero que me perdones daño secreto no? esta MT va más contigo que conmigo hasta nunca espero que no se que ah no yo quería ver la MT daño secreto no puede ser no? MT era para el otro lado 46 ladrón momento 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 o dejo que la música relajante Tretto, Tretto eh, tu cara me suena muchísimo, ya nos hemos presentado, si no es así me llamo Tretto, acabo de ver al equipo cuando salí de aquí a todo correr, a ver si lo está de dinero, eso es lo tuyo, puede que, pero eso es una posibilidad, muy bien creo que este es el inicio de la bella vista, así que vamos a registrarnos en nuestro PokéNavs, a ver, acá tenéis que estar a Tats, Tretto en el PokéNavs, me encantaría seguirte de cerca, pero no tengo problema de vista a los presentadores con talento, así que voy a seguir pateando rutas y ponlos un poco más, hasta el próximo aníbal, vamos a locurar a los Pokémon, vale, porque creo que, no, Dioskler no está debilitado, si, el que, vale eh, vale, vamos, Tretto eh, tú, pero si eres Aníbal, Aníbal, a ver si te vino, vas a luchar en la tienda de batalla, que buena idea, no podrías ser mejor, al fin y al cabo, tenerá todo entrenador fuerte, vale, debe aceptar este desafío, es para aceptar al máximo, vale, lo explico, la tienda de batalla es, vale, eh, son torneos por trueque, vale, trueque, que significa que, tenemos que elegir, eh, unos Pokémon, o sea, nos dan a elegir entre 6 Pokémon que bloquean, y tenemos que escoger a 3, vale, nuestro equipo Pokémon no vale, primero vamos a borrar tus Pokémon, como he dicho, y tenemos que elegir a 3, vale, veis, un Wingull, un Sido, un Doctus, un Ninjas, un Vigor, un Mike Diena, vale, eh, datos, lo, la, eh, antideretil, por eso tiene viento y hielo, luego un Sido, un Dias Soleado, Sintesis de Renador Alganza, Doctus, Pico, todo hace la menos, alucinado, vaticias, Tornado, vivo, corte, o sea, Ninjas, el corte friado, el Equipuchero de Ataca Arena, Vigor, Focaneriana, Vigor, Bostezza, Mike Diena, vale, just, vale, voy a cogerme este, por Bostezza, prestado, Mike Diena, por, y de aquí, un ataque, tipo, hielo, vendría bien, a ver, objetos, vallazla, vallaranja, colo plata, mejor no, vallaguaya, campana concha, que vale, si, estos tres, sígueme por favor, vale, y básicamente va de hecho, eh, me gusta tu imagen, fuerte, a ver, a ver, Bostezza, vale, me gusta tu imagen, tipo bicho, sin problema, creo que sí, creo que era tipo bicho, no, o tipo normal, tipo normal, no, y ahora es, vale, saco una maíz, tirana, le bajamos el ataque un poco, con intimidación, ahora veremos, es muy efectivo, este tipo bicho, sin duda, y ahora se queda dormido, vale, con esos ojos de mapache, como está dormido, me sube el ataque un poco, vale, me sube el ataque otro poquito, ya hacía más dos, y él estaba menos uno, vale, que cabrón, no, no, no va a dejarme como amataque, cada vez, un trailer, vale, colpaeros, ma, hostia, ah, importante, todos están al 30, vale, y me tengo que dar un Kagnac, que es tipo siniestro, ya me ha envenenado, vale, y básicamente, eres horrible en combate, y básicamente, esto es la tienda de batalla, vale, gracias por poner tantas fuerzas, vamos a devolver la forma de tus Pokémon, retirada, vale, gracias por participar, y básicamente, en esto consiste, un, un, una tienda de batalla, hasta llegar hasta el final del todo, vale, el equipo ya no está aquí, oh, el profesor Avedul, eh, Aníbal, qué sorpresamente por aquí, a todo esto, ¿dónde está, dónde estaré mi aura? ah, ya, pues tus gemios se han separado, bueno, no importa, ah, sí, oído que tu Pokémon tiene la agenda del modo activada, por lo tanto, debería registrarte en Pokémon, ¿no crees? así, aunque estemos lejos, podré seguir probando tu Pokémon, jeje, acá te dije, Raúl, profesor Avedul y el Pokémon Avedul, apresado a Aníbal, vigila de cerca a mí ahora, por favor, bueno, será mejor que me vaya hasta la vista Aníbal, vale, combate doble, no sé lo juego que tendrá, así que me la juego, y pongo estos dos, vale, jajaja, iría al 100 del mundo solo para cerrar de Pokémon, ese es un Pokéfans seguro, ¿no? no hay imagen más encantadora que ver a unos Pokémon a yo no sé, entonces sí, Pokéfans no sé qué, y Pokéfans no sé qué quiere luchar, ¿no? y Saber y Fanet, ehm, vale, eh, bofetón lo hago, y te dará para el mismo, me ha afectado el ataque, ahora no se ha de morir, pero, es muy eficaz, le bajo la presión, como un ataque a arena, pero bueno, si no recuerdo mal, madre mía, estoy mal a pasar a Gishu, mira, a por eso también, también, otro combate de arángelo, vale, voy a hacer este combate un poco raro, porque si no, madre mía, o sea, otro, madre mía, es que si nos siguen bajando el ataque, maldamos, eh, a ver, madre mía, esto tiene que estarse larguísimo, eh, agujita de 16, golpe cabeza, empujón, venga, ya estamos uno contra uno, vale, o sea, dos contra uno, vale, vale, esto va a ser un placaje, y un placaje, vale, le ha hecho el ataque rápido, al menos indicado, vale, al de tipo 0, vale, al 13, perfecto, oh, agarrar metal, sí, 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 le voy a quitar fortaleza, y ahora un plazo, vale, lo he dado a subir un nivel, no sé a qué le ha dado, pero bueno, placaje y placaje, ¿no? vale, bofeto lodo, vale, bofeto lodo, y empujón, vea, eso sí que le puedes hacer un ataque rápido, bueno, 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 vale, y hoy sigue con el brunido, el combate eterno, en fin, 2, veis, siempre hago, siempre, siempre he hecho 2 en la vida, vaya golpe crítico, va, 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 voy a hacer mucho más para presumir, como quiero que seas mi público, siempre que puedas, porque saben, va, y sabes, amor, y tú también, tranquilo, chiquito, habéis visto todo lo mejor de vosotros, hay que más, vale, hostia, ya le ha ido el luce de la gente aroma que emanamos, no, 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 aunque me encantaría tener un suelo ya, me gusta tenerlo más o menos el juego equilibrado, aquí, eh, es laco, va a subir, que flipas, de rápido, no, 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 no se, no se, pero yo voy a decir que si, yo lo cambio, A ver, o sea, un Roselia, tío, lo siento que ahora tengo que sacarlo, ¿vale? Eh, vamos a hacer un Matakala, ¿vale? Ya está debilitado, vamos a ver, vamos a curar un Pokémon, pues nada, vamos, madre mía, espérate, me lío, me lío con la chaga, a ver, a ver, vamos a ir andando, claro que si me metete la hierba cuando pueda. Vamos a ir ya por aquí. Eh, como siempre en los centros Pokémon vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Eh, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya que, yo no sé cuánto llevábamos, media hora puede ser. Bueno, eh, espero que os haya gustado el vídeo. Eh, suscribíos si no lo estáis. Eh, compartir el vídeo con amigos, amigos, familia, novias, novios, el novio, el novio, ¿vale? Eh, dejar un comentario, un me gusta y darle like, ¿vale? Eso me ayuda un montón y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.